Amigos, ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Feliz ya pues martes veintiséis de octubre del dos mil veintiuno. Para mí es un placer de estar con ustedes. Muy buenos días, ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Espero que usted se encuentre muy bien. Le invitamos a que comparta este like, nuestra portada, nuestra portada, el diario MX, así el día de hoy lo podrá usted ver y adquirir y mire usted ponga mucha atención porque así lo dice la Secretaría de Educación en Tamaulipas que siempre sí todas a las aulas el quince de noviembre y es que el Secretario de Educación Mario Gómez Monroy señala pues señaló que el personal debe presentarse a la brevedad posible para darle vida a las escuelas y preparar pues el regreso de los alumnos dice Mario Monroy Mario Gómez Monroy señala quien es el Secretario de Educación del Estado pues señala el regreso textualmente lo dice y lo indica la indicación es que comience a regresar el personal tenemos que comenzar a darle vida a las escuelas para que pudiéramos a mediados de noviembre o sea y prácticamente estar a un por cien por ciento en clases presenciales no hay vuelta atrás el quince de noviembre todos a las aulas en una nota que redacta nuestro compañero José del Carmen Perales Rodríguez te invito a que la leas porque es una nota muy interesante a usted que tiene hijos como alumnos le va a interesar y ojalá que pueda adquirir nuestro periódico para que lea la nota completa y además entre otras noticias la Universidad Autónoma de Tamaulipas dicen que ellos regresarán presencialmente hasta enero hasta enero es cuando la Universidad Autónoma de Tamaulipas tendrá pues clases presenciales entre otras noticias el día de hoy el diario MX y Monasterio a través de la Sara Vila tendrá una entrevista muy especial con Maki así es con Maki Ortiz Domínguez la ex alcaldesa de Reynosa el día de hoy en punto de las siete de la tarde a través de nuestro Facebook lo estará obviamente disfrutando esta charla interesante entre Eleazar en Monasterio y Maki Ortiz hay otra noticia y mire usted y es que en la feria el duelo Julián y otros artistas como pues y la y la josa estarán por tan solo cincuenta pesos en la feria es lo que bueno están indicando el costo de ingreso a la feria mire usted en Tamaulipas que se está realizando del veintiuno perdón del doce al veintidós de noviembre oscilará entre los cuarenta y cincuenta pesos es el acceso que usted tendrá en la entrada con este costo estimó Jesús Villarreal Cantú y esto le da la oportunidad de ver tanto a Julián el duelo y josa y otros artistas que se estarán presentando en la feria Tamaulipas dos mil veintiuno lo dice AMLO Nacional no canjeará reforma por presupuesto del dos mil veintidós es lo que señala el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y entre otras noticias pues el consejo mire usted de Nacional de Seguridad Pública dice que son falsas hasta el setenta por ciento de las llamadas que hacen de emergencia por favor aquí se le hace la invitación a toda la gente a no utilizar estos números de emergencia para bromas o algo falso porque pues se ponen en riesgo tanto el personal y además para personas que si realizan o que si necesitan obviamente los servicios en deportes Alberto Lagaza te lo pinta así mire usted inicia la batalla astros y bravos serán en quienes vayan obviamente a la serie mundial están ya listos y preparados porque se estarán midiendo los astros de Houston y los bravos contra el día a partir de el día de hoy a las diecinueve horas sobre el canal nuevo usted lo podrá disfrutar esta gran batalla del rey de los deportes y además la agenda completa de la liga de expansión el día de mañana se estará midiendo correr caminos contra Tapatío en gente los monteros las monteros llegarán a edificio histórico de ciudad victoria a una obra de teatro interact pues ahora sí que interactiva en donde estarán narrando pues ya celebrando el setenta y cinco aniversario de este hotel los monteros presenta una obra de teatro pues interactiva en donde tres mujeres narrarán sucesos relevantes de su vida y la verdad que estará muy bueno una nota que redacta valeria eh mal donado y que te invitamos a que la leas y además entre otras noticias en la misma sección de gente pues conoces más sobre las aves de Tamaulipas y aquí te presentamos el calendario y toda la información completa en nuestras páginas de el diario MX estamos en todas las plataformas digitales seguirá pues reapuntando un poquito el calor a lo largo del estado de Tamaulipas entre treinta y treinta y cuatro grados centígrados es las temperaturas que se registrarán en Tamaulipas en la zona centro hasta treinta y cuatro grados centígrados un poco de calor la sensación térmica se disparará por ahí los treinta y cinco grados pero las noches las noches seguirán eh tardes noches frescas de hasta de dieciséis hasta los veintidós grados centígrados de aquí prácticamente hasta el jueves así es las notas interesantes de nuestro periódico el diario MX estamos en Facebook Twitter Instagram nuestro portal web te invito a que adquieras nuestra edición matutina además tenemos un reportaje mi vida mi lucha Gaby cuando el cáncer nos transforma y nos hace mejor este eh hermoso eh pues reportaje que usted puede ver en nuestras páginas que bueno pues usted puede seguir informándose y ver esta historia de lucha de esta gran mujer el diario MX estamos obviamente como le acabo de indicar en todas las plataformas adquiéralo eh quiere que le desee y que le llegue a casa márquenos ocho treinta y cuatro trescientos dieciocho veinticuatro sesenta además estamos en todos los cruceros y en las tiendas importantes de eh autoservicio llamadas Oxxo que dice Mailito el día de hoy martes martes lo dice así la semana que entra quizá el jueves o viernes Morena emita su convocatoria para la elección de su candidato a la gubernatura según fuentes de ese partido participarán en la supuesta encuesta seis aspirantes pero los resultados se sabrán hasta mediados de de diciembre así que la próxima semana podrían entrar ya en la convocatoria pero a mediados de diciembre sabrán quién es el elegido en Morena así que pues a darle duro la carrera hacia el dos mil veintidós el diario MX adquiérelo entérate la noticia somos el diario MX peace ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!